Música Nuestro nuevo destino era chantada, pero por el camino nos derviamos para visitar el monasterio de Oseira. Este gran monasterio se encuentra en la parroquia de Oseira, con sello de San Cristóbal de Cea, provincia de Orense. Es el primer cenobio cisterciense de estas tierras, fundado por los benedictinos en el 1137. Os dejamos el horario de verano. Un bonito jardín nos acerca a la entrada, a la izquierda la basílica y el cementerio. Como nos faltaba algo más de media hora para el pase, nos recomendaron visitar antes el museo etnográfico. En el museo se puede ver todo tipo de aperos de labranza y distintos utensilios de siglos pasados. Música Un chubasquero, que no parecía muy cómodo, pero que protegía del agua. Música El museo sigue en crecimiento. La visita al monasterio es guiada. Éramos un grupo de unas 10 personas y la guía nos iba contando con todo lujo de detalles los aspectos principales del monumento. Están prohibidos los vídeos, pero pudimos hacer bastantes fotos. Visitamos los claustros bastante conservados, aunque algunas de sus fuentes eran réplicas. Las originales están en las plazas de Orense Capital. La escalera de honor, espectacular, con la estatua de su fundador en lo alto. La sala museo de piedra, donde se conservan muchas de las piezas que formaron la primera canalización en granito del agua potable que se distribuía por todo el monasterio. Es asombroso el trabajo en piedra que se tuvo que realizar para que encajasen unas en otras sin perder el agua. Música También se puede ver la botica que conserva los botes originales donde guardaban las hierbas, raíces, plantas y especias que necesitaban para la fabricación de ungüentos y medicamentos. Música Se expone una muestra en la mesa de trabajo, calderos y alambiques para su elaboración. Música Música También pudimos pasar por el claustro de los medallones, llamado así porque en lo alto, flanqueando ventanas y balcones, hay medallones de personajes ilustres. Música La basílica, para vez de admirar su trabajo en granito y sus imágenes sobran las palabras. Música 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 La sala capitular o de la sala capitular. Las palmeras, llamadas y por la forma de sus columnas, no nos deja indiferentes. El efecto óptico de sus formas, hace que parezcan torcidas cuando no es así. Música 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 Una vez terminada la visita, que merece mucho la pena, pasamos por la tienda. Siempre hay que colaborar y llevarse algo típico, pues aquí compramos licor de eucalipto, su producto estrella. Música A la salida, y aunque estaba cerrado, pudimos ver a través de su puerta el cementerio, que está justo al lado de la basílica. Música Charlamos con un peregrino que estaba dibujando el monasterio, y después al auto que teníamos aparcado en el otro lado de la carretera. Música Música La carretera nos mostró el sitio más estrecho por el que podíamos pasar, y la lluvia nos acompañó gran parte del camino, además de las vacas. Al final llegamos bien a nuestro destino, pero lo enseñamos en nuestro próximo vídeo. Música 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 Si te ha gustado dale like, deja un comentario y suscríbete, nos hará mucha ilusión. Música Música